Pues están con nosotros la doctora Andrea Cuevas, un especialista en este asunto de la cannabis y todo este, pues esta controversia que se ha desatado en México no de hace poco tiempo, pero que pues se tiene que hablar de ello, sobre todo en términos médicos, es ahí en donde se tiene que hacer particular incidencia y ahora pues están organizando un evento interesante este fin de semana y vamos a hablar de esto, de estos y otros temas que tienen que ver con la misma vertiente, la doctora Andrea Cuevas, ¿cómo estás doctora? Bienvenida. Muchas gracias, encantadísima de poder compartir este tema tan primordial para nuestra cultura y más en el ámbito que nos encontramos, que es de evolución y de toda esta situación que después de la pandemia se desata, ¿no? Por ejemplo, todas las situaciones de ansiedad, depresión y la necesidad de salud pública de nuestra comunidad para tener el acceso a información segura y sobre todo de un tema tan controvertido que nos ha generado también un poquito de complicaciones en cuestiones al desarrollo humano, ¿no? Y el saber en cómo impacta, si me sirve, si no me sirve, cuándo es que la puedo consumir, cuándo no, necesito que el doctor me la recete, dónde puedo encontrar medicamento, porque también tenemos que cambiar ese lenguaje, ¿no? Y es un medicamento, es una medicina nativa, una medicina natural y algo bien interesante es que es nuestra raíz, México, súper cultural, en herbolaria, súper extenso en una selección de medicina tradicional que le hemos dejado por un lado. Entonces, vamos a platicar un poquito el día de hoy. Este asunto de la controversia nace básicamente desde el punto de vista del uso indiscriminado de la cannabis en un segmento de la población que deriva en problemas de salud pública, en adicciones, en adicciones nocivas para la sociedad mexicana y para cualquiera. Pero cuando abordamos el tema médico nos encontramos con historias y lo hemos atestiguado los últimos meses de personas de todas las edades que necesitan un tratamiento derivado de la cannabis y que en México no tiene presencia y que lo tienen que traer de otras partes del mundo y que una vez que los quieren introducir a territorio mexicano para el tratamiento, pues resulta que no tienen el acceso, ¿no? Y que incluso se ven bloqueados por esto. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados hay una discusión completamente estacionada que no se ve que camine, que incluso se ha politizado. Pero en medio de todo ello, pues hay una comunidad de México que se interesa en lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y de ahí se desprende la llamada Confederación Canábica Mexicana de Uso Médico. Es la CONCAMED. Claro. ¿Qué trabajos realiza la CONCAMED? La CONCAMED está encargada de dar herramientas a poblaciones, por ejemplo, específicas en el caso comunidades de médicos que quieren capacitarte, que quieren saber un poquito más sobre el tema. El CONCAMED está encargado de dar herramientas a la sociedad para poder tener el acceso seguro a una información y que se pueda saber también la responsabilidad, vaya, del usuario y sus obligaciones también en un punto. ¿Qué tiene esto? ¿Qué es lo que mencionas con el uso, a lo mejor, indiscriminado que se cree que no debe ser el correcto? Y es totalmente cierto, ¿no? Debemos, así como tenemos derechos como consumidores, también tenemos responsabilidades y justamente es lo que estábamos comentando hace algunos momentos. Así es. Debemos conocer el cómo puedo yo implementar la cultura y el estigma que se tiene a partir del consumidor indiscriminado, en un ejemplo, pero también darle la oportunidad al que es paciente y que para él es su terapia y que para él es su medicina en el caso de los casos médicos que me mencionas. Y que hay muchos pacientes que se han visto criminalizados, ¿no? Cuando, pues eso es un error garrafal, porque no es correcto. ¿Qué padecimientos atiende la cannabis a través de estos medicamentos? Todo el padecimiento que se ve afectado en su sueño, en su apetito y en su convivencia puede tener una mejora de hasta un 85% en la utilización de un tratamiento canábico. ¿Por qué es esto tan fácil de entender, vaya? Porque todos tenemos un sistema que metaboliza la cannabis y un sistema que nos ayuda a poder adaptar la necesidad de esta planta a nuestro padecimiento y aliviar los síntomas. Entonces, eso significa que cualquier mamífero que tenga un sistema, como es el sistema endocannabinoide, que todos los mamíferos contamos con él, tiene la capacidad de tener un 85% de mejora en su padecimiento y en los síntomas, por ejemplo, en el caso de pacientes oncológicos con cáncer terminal, que es falta de apetito, náusea, dolor y algunas complicaciones del humor, obviamente, y que se disminuye la convivencia, van a verse mejoradas, ¿no? A partir de su primera semana de utilización, vaya, y es que no quiero tomarlo como una maravilla, pero es que es una planta hermosa y noble que va a ayudarnos a todo el ser que esté dispuesto a probarla, ¿no? De la manera terapéutica o de la manera que a éste le funcione, que eso es muy importante, porque nos dividimos en dos grupos grandes. Y es el grupo terapéutico, vaya, y ahora le llaman grupo de uso adulto o que antes era uso recreativo. Y desde ahí empezamos a cambiar nuestra cultura para no estigmatizar el uso recreativo o lúdico, que únicamente es para diversión, ¿no? Ahora brinca a hacer uso adulto por la necesidad de que cada ser va codificando su terapia. Y si para mí una terapia es mi cafecito al iniciar la mañana, es muy válido para alguien que sea sus gotitas de CBD o sus gotitas de cannabis para poder aliviar la sintomatología y todo eso que el padecimiento le ocasiona. Entonces hay que aprender a reeducarnos, ¿no? Y poder darle las herramientas a los pacientes o en el caso a los usuarios adultos de esta planta tan maravillosa que tiene para ofrecernos variedad de cosas hermosas, ¿no? La Confederación Cannábica Mexicana hace pues esta promoción del uso y que se legisle en esta materia que es importante. La legislación tiene que acompañar definitivamente esta normativa de la que se tiene que estar hablando. Claro, y claro, y se debe de emprender el que busquemos que llegue a ese punto, ¿no? No tanto el de solo reeducar y a lo mejor incentivar el uso, así como lo mencionas, sino también el de que llegue la regulación para poder tener la herramienta necesaria y bien codificada para el paciente o para el de uso adulto, ¿no? No podemos regularizar algo que no conocemos y eso es bien importante. Si no conocemos el tema, si no nos capacitamos, si no nos acercamos a los expertos o a las instancias que nos den la herramienta correcta para que esto funcione como sociedad, entonces no tiene caso regularlo, ¿no? Lo principal es darle herramienta para poder capacitar al que va a recomendar el uso para poder tener un avance y trascender en el tema. Entonces, México yo creo que es un país listísimo para poder emprender este camino que apenas llevamos yo creo que ni la mitad de él, pero que podemos llegar al punto de tener bien establecidos los parámetros de legalización o de regularización para que el paciente se sienta seguro también porque esa es una causa principal por la cual se criminaliza el uso, ¿no? Vaya, porque no hay una regularización. Así es. Y a lo mejor no tengo yo las herramientas para que mi paciente conozca sus derechos, ¿no? Sobre la medicina. Entonces, CONCAMET se encarga de poder proveer la herramienta a los usuarios de incentivar su uso, pero a partir de una regularización y de una, vaya, una eliminación del estigma sociocultural dando herramientas magníficas, ¿no? Y decirle al sistema de salud, sabes que aquí está una herramienta para tus profesionales, para que puedan dar el acceso seguro a los pacientes y algo bien importante, que no se limite el uso terapéutico porque, vaya, no ocupas recomendarlo como profesional de salud si no conoces sobre el tema, pero es tu responsabilidad el no limitar el uso terapéutico en tu paciente que ya ha tenido una buena evolución con el consumo o con su terapia canábica, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante, es algo que yo creo que va a trascender a nivel nacional muy, muy, muy impactante y que va a ayudar a grandes comunidades porque es una necesidad de salud pública. Recordemos eso. Platicamos en entrevista exclusiva con la doctora Andrea Cuevas de la Confederación Canábica Mexicana de Uso Médico. Doctora, justamente hablando sobre el término país y qué tan listo puede estar México, pues justamente ahí radica una de las preocupaciones de carácter social en términos generales México que tiene, pues un alto índice, por ejemplo de adicción al alcohol o de adicción al tabaco y que todavía a estas alturas intenta, pues encontrar un punto de salida para evitar que los jóvenes caigan en las manos de las drogas ¿Cómo preparar dentro de este marco de la incursión de la cannabis ahora? Algunos lo considerarían como un problema adicional de carácter público a lo que ya se está viviendo con el alcohol o el cigarro, por ejemplo. Es un tema yo creo que muy controvertido la situación del consumo o de las adicciones hablando por algo tan sencillo como el alcohol. Pero hay que entenderlo que la parte donde empieza la prohibición en México de la cannabis es cuando se implementa mayormente el consumo del alcohol. Entonces, el problema mayor en México de adicciones yo creo que es el consumo de alcohol que detona toda esta serie de actitudes en el ser humano y del desarrollo del ser humano que es tan complejo cuando está en sociedad, ¿no? Consumiendo alcohol, drogas duras o drogas que en un punto se nos recetan. Vamos a ponerle así. Entonces, el consumo farmacológico también va a votar en un punto otro tipo de desarrollo humano o va a votar en un punto otro tipo de problemas complejos ante la sociedad y el cómo implementar la cannabis viene aquí como la pregunta de entonces es otro problema más es lo que me preguntas, ¿no? Sí. O, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí yo te digo, ahí está comprobado por ejemplo, en el caso de Canadá que se legaliza la cannabis y la tasa de violencia y la tasa de delincuencia se ve disminuida y hay un súper porcentaje favorable para nuestra comunidad en ese ámbito ¿por qué? Porque tu sociedad está más relajada porque hay necesidades diferentes y porque el consumo de alcohol también se ve disminuido a partir del consumo de la cannabis porque tal vez el consumo del alcohol se veía detonado a partir de una situación de necesidad de salud pública para ese individuo que tal vez vivía un estrés una depresión o algún post-trauma, ¿no? Entonces, en México se va a ver mejora la situación social para mí porque vamos a disminuir el consumo farmacológico en primer lugar en segundo lugar el consumo de alcohol también va a verse disminuido y eso es algo muy importante hay que entender que el consumo de la cannabis no nos va a detonar cambios en la sociedad negativo siempre y cuando sea un acceso seguro y que sepamos de dónde proviene nuestro consumo eso es muy importante pero si no tenemos conocimiento ni capacitación alguna de lo que consumo y qué voy a hacer con él y para qué lo necesito o si no tengo un propósito pues claro que me va a ocasionar un consumidor problemático como en todas las sustancias hay consumidores problemáticos también lo hay en la cannabis pero por eso se busca que se regule para que nosotros tengamos únicamente el sector terapéutico o el de uso adulto bien regulado que conozca de dónde proviene su medicina y que disminuya la tasa de violencia o disminuya hasta en un punto el conflicto que se tiene con la criminalización para adquirir este medicamento vamos a decir entonces es bien interesante lo que va a suceder altamente complejo porque justamente estamos hablando desde el marco legislativo que insistimos es una iniciativa que está en la congeladora que no se ve que avance mucho pero que ustedes también están impulsando de parte del legislativo están esperando algunas acciones ¿es así? Sí, claro y aparte de eso yo creo que en la república varias organizaciones civiles han tenido tal vez que vivir el proceso judicial para poder implementar y que seamos más los que buscan una legislación o una regularización sobre este tema no solo el que incentivemos vaya su uso sino que también se busque el marco legal y que se pueda publicar un reglamento el cual podamos seguir con todo gusto pero que se regule lo que se conoce vaya y que podamos tener el acceso seguro para el paciente o para el de uso adulto porque son grandes mercados grandes necesidades y aparte de todo que México es un país riquísimo en esta situación y que podamos mejorar como sociedad y que podamos mejorar ámbitos comerciales y hasta en un punto nos vamos a un tema súper importante que son los grupos o minorías como son los agricultores o los ejidatarios hoy estamos tratando un tema también bien complejo porque no solo es de salud también es cultural y de una necesidad económica para personas que pertenecen a comunidades alejadas de la urbanización y que se ven como que afectados en que hay una falta de regularización cuando tienen las tierras listas para poder implementarse entonces es un tema bien complejo yo creo que abarca como lo estamos platicando bien rápido comercialmente de salud de medicina de implementación social y de todas estas carencias que a lo largo de los últimos años en vez de darnos herramientas la sociedad se ha como empedernido en darnos solo puntos negativos y ya llegamos al punto de a ver espérame también hay puntos súper favorables y vamos a dar herramientas favorables aún hablando que existen situaciones grises y leyes que tal vez no han aparecido pero que estamos a punto de ver que aparezcan o que estamos a punto como sociedad organizada de poder implementar un movimiento que incentive a la regularización no nada más a la recreación en este caso ¿no?